bienvenido a un nuevo vídeo vamos a continuar con la serie de retos del AdventJS con el reto número 10 si eres nuevo en este canal en este canal publico contenido relacionado con programación y desarrollo web si te interesa considera suscribirte y activar la campanita sin más pues vamos a picar código entonces vamos a continuar con el reto número 10 la máquina de cambio y veamos qué dice dice para mejorar la productividad de la tienda en la que trabajamos vamos a crear una pequeña máquina que calcula el mínimo número de monedas que debemos usar para dar el cambio de una compra en metálico las monedas para cambio que puedes usar son estas un céntimo tenemos un array con diferentes posiciones y tenemos el valor un céntimo 2 5 10 20 hasta 50 céntimos tenemos que crear una función que recibe el número de céntimos que hay que devolver al cliente y la función nos va a dar un array con la combinación de monedas mínimas que debemos usar para conseguirlo y aquí tenemos varios ejemplos por ejemplo para regresar 51 de cambio lo ideal sería dar una moneda de 50 y un centavo un céntimo un céntimo y 50 céntimos lo mismo para tres necesitamos un céntimo más dos céntimos ok la dificultad del reto está en saber utilizar correctamente una estructura que te permita conocer las monedas que tienes disponible para crear el array de la devolución ya que debes usar siempre el menor número de monedas posible ok pues vamos a nuestro proyecto de red lit y creemos un nuevo fichero vamos a llamar este archivo y entonces vamos aquí a declarar la función tenemos esta función como siempre que necesitamos y además de ello voy a tener que crear un arreglo donde voy a ir guardando estas monedas también me voy a llevar de una vez unos cuantos ejemplos sólo uno para que veamos sólo el primero y acá lo tenemos que ejecutar entonces me voy a crear un array con las monedas de los céntimos que sería 50, 50, 20, 10, 5, 2, 1 20, 10, 5, 2, 1 50, 20, 10, 5, 2 y 1 y adicional a esto voy a crearme también un arreglo donde voy a ir almacenando pues la cantidad de monedas que quiero ir incrementando listo igual con la misma cantidad de posiciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 ok y entonces voy a empezar a recorrer cada una de estas monedas y aquí voy a necesitar el elemento y el índice también los guardo en estas dos variables y aquí necesito saber saber que tengo que ir incrementando el valor de de cada una de estas como sé que tengo que contar una moneda más una moneda más una moneda de estas y esta no considerarla y la siguiente no dependiendo del caso para ello necesito saber si lo que tengo del cambio que voy a regresar menos la moneda que estoy revisando sigue siendo mayor o igual a cero entonces puedo seguir restando esa moneda y ir incrementando el valor de aquí de mi arreglo por ejemplo si yo acá le pongo en un console.log el cambio menos vamos a ponerlo como coin digamos que más entendible el cambio menos la moneda y vemos que es lo que nos retorna aquí por ejemplo dice nos restó 50 menos 1 más bien obtenemos el valor de 50 menos la primera moneda 50 y aquí para la siguiente moneda ya no podríamos restar pero para la siguiente digamos que tenemos ahora 31 menos 20 todavía podríamos restar una vez para el siguiente resultado tendríamos 1 más no 31 entonces nuestro nuevo cambio debería ser 1 y ya no 50 entonces aquí por cada iteración deberíamos ir actualizando pero solo siempre y cuando este valor no sea menor a 0 por ejemplo acá yo le pongo 50 el valor primero debería ser 0 y ya no debería iterar aunque va a seguir haciendo las demás iteraciones pero ya no va a entrar común no se va a poder restar porque va a ser 0 y hasta que sea el valor 0 tendríamos que detener esto entonces aquí yo voy a agregar una condición mientras cambio menos el valor de la moneda sea mayor o igual a voy a realizar lo siguiente el cambio lo voy a actualizar va a ser menos igual al valor de la moneda y lo siguiente es agregar hacia mi resultado en la posición actual cuál es mi posición actual pues el índice del elemento le voy a ir añadiendo un más igual 1 y entonces aquí veamos que nos imprime en el cambio por ejemplo aquí cambio tenemos 51 y en las demás tenemos 111 pero como nuestro cambio en las demás ocurrencias ya al restarle se vuelve menor o igual a 0 bueno si se vuelve menor a 0 entonces ya no se ejecuta esto y entonces ya no va incrementando un nuevo valor hacia nuestro arreglo solo hasta el último si puede agregar un nuevo elemento entonces por ejemplo aquí vamos a visualizarlo aquí por ejemplo acá si pudo agregar en el último que es un 1 vemos entonces que es el último y el segundo también ¿por qué? porque el primero como era 51 nuestro valor de suma y luego el segundo todavía era 1 entonces voy añadiendo hasta que se convirtió en 0 por ejemplo acá todavía el cambio era mayor a 0 y realizó la ocurrencia pero después de agregar la suma el cambio ya era 0 perfecto entonces voy a quitar esto y voy a retornar el resultado en un de mi respuesta return result vamos a imprimirlo aquí return result que pasa si pongo que quiero regresar 10 nos devolvería una moneda de 10 si quiero regresar 3 pesos 3 céntimos en este caso nos devolvería la 2 y la 1 entonces vamos a llevarnos esta solución a la plataforma de OpenJS vamos a colocarla acá nos cargamos una llave pero ok para devolver 3 necesitas una moneda de 1 de 2 y de 1 ok result de 1 y otra de 2 aquí lo que tenemos es que para el resultado como admin lo está evaluando es al revés nos está evaluando como si la primera moneda fuera 50 la segunda perdón más bien al revés como si la primera la primera posición es para las monedas de 1 céntimo la segunda para 2 céntimos la tercera para 5 entonces aquí lo único que voy a hacer es voltear mi arreglo porque prácticamente tendrían las mismas posiciones result.reverse y ahora 1 céntimo estaría acá la de 2 céntimos sería la siguiente pero esto es solo al retornar el resultado aquí sí que lo necesito recorrer desde la primera posición porque necesito obtener y restando el cambio desde la posición de la moneda con más valor entonces aquí vamos a retornar result.reverse y listo vamos a enviar esta solución listo hemos terminado con el reto número 10 hasta aquí hemos terminado este reto nos vemos en el próximo video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima y y ¡Gracias!